Es absolutamente increíble que después de no sé cuántas palancas, después de enaltecerse como el mejor equipo de la historia, después de que hayan pagado el árbitro durante 15 años, no hayan sido capaces de ganarle a Benfica, Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt, Manchester United de momento, y que todavía de verdad es que es increíble lo de la palanca mecánica que vamos a comentar, la banda de este equipo vamos a comentarlo brevemente, así que arrancamos. ¡Suscríbete al canal! Creo que ahí tiene razón el equipo de Xavi en quejarse, aunque me parece a mí que es un poco cara dura que Xavi vaya a reclamarle al árbitro luego de que increíblemente, les voy a colocar un vídeo cortico aquí, mientras estoy hablando y conocerlo, ese penalti, si no le pitan ese penalti al Real Madrid, es que yo armo un escándalo aquí en este momento, así que no nos vamos a enredar mucho más en eso. Otra cosita, pues bueno, he estado revisando ahorita las estadísticas en Sofascore, evidentemente el Palancas ha maquillado las estadísticas en los minutos finales, que tuvo un arreón final como para intentar ganarlo, pero el partido ha tenido una línea muy muy clara, el Barça tratando de dominar el balón, y es que estaba endemoniado Fred Rashford, Sancho también tuvo un par de jugadas ahí interesanticas, que incluso el Palancas intentó meterle un ritmo ahí frenético al partido y al final terminó perjudicándole porque sabemos que los ingleses son especialistas en este tipo de cosas. Me parece absolutamente llamativo que esto estén hablando de un equipo absolutamente sólido, que esté prácticamente inédito en cuanto a los goles recibidos, me parece un dato llamativo y muy increíble cuando este equipo no ha recibido un gol, aunque sea un gol en un partido serio. Les voy a estar dejando por aquí unos pantallazos y ustedes más o menos me dicen qué partido serio ha tenido esta gente que no le hayan marcado un gol, porque es que son una absoluta banda y hoy ha quedado nuevamente en evidencia que lo de Europa con el Barça es que parece que va para rato, parece que va para rato porque parecía que habían encontrado un punto para competir, o bueno, es cierto que hayan tenido un poquito de garra, se han encontrado con dos goles prácticamente, como siempre decimos, cruifismo puro en los dos goles del Barça, un gol ahí aislado con un córner que no estaba ni cerca de marcar lo que era el partido y otro gol ahí que se ha encontrado el señor Rafinha, que ha tirado un centro y bueno, Lewandowski hizo un movimiento que desestabilizó a De Gea, que terminó colándosela por allí, así que el gol es del brasileño. Por cierto, otro dato curioso, el señor Pablo Gaviria se va a perder el partido de vuelta en Old Trafford por acumulación de tarjetas amarillas, por una sanción evidentemente, me parece llamativo que en muchos menos partidos, en muchos menos partidos que ha jugado Gaby en Europa League, ya haya sido sancionado, ya se va a perder un partido de vuelta y que en la liga pues nada de nada, nada de nada, es un dato llamativo a esta gente que le gusta hablar de datos de Casemiro, de cuando se fue el Madrid, de que no se queme, pues hablemos de datos y de eso, hablemos también de cómo Fred se ha comido increíblemente el traje que le ha hecho en la segunda parte a Gaby, y es que es absolutamente bestial, hablemos también de cómo Casemiro se ha echado en el bolsillo a todo el centro del campo del Barça, y eso que yo soy muy de Frenkie de Jong, ustedes ya saben que este futbolista para mí tiene algo que ojalá salga del Barça, me parece increíble que en verano intentaron sacárselo a gorrazos y hoy le están enalteciendo, porque recuerdo muchos titulares de youtubers de medios de comunicación de Barcelona diciendo que Frenkie se tenía que largar o tenía que bajarse el sueldo a cobrar un millón por cada 15 años, prácticamente era eso lo que decían, y hoy le están enalteciendo porque la está rompiendo, hay que reconocerlo, aunque hoy no ha tenido un partido excesivamente brillante. Es increíble, yo creo que la impotencia de Lewandowski, de que tuvo apenas dos ocasiones y acaso en todo el partido, habla del partido que ha hecho el FC Barcelona entre un Manchester United que, perdón, no me acuerdo una de Westport que se la pegó al muñeco, se la metió a Ter Stegen, ahí se la tiró centrada en un mano a mano, es cierto que el alemán responde bastante bien, la chica bastante bien. De no ser por Ter Stegen, este partido hubiese quedado 1-4, 5-2, algo así, porque ha sido realmente increíble, ha tenido dos paradones clarísimos, y además de los fallos del Manchester United, que es que yo no entiendo de verdad cómo estos jugadores, Sancho también tuvo una muy clara que la falló, es que es increíble, este partido hubiese terminado fácilmente, fácilmente, 1-4, pudo haber sido por lo menos 3-2, creo que el resultado es demasiado, demasiado, demasiado cruel para el Manchester United, aunque es cierto que en momentos tuvieron desconexiones que, bueno, le permitieron al Barça empatarlo, de hecho se fueron arriba en la primera, en el arranque de la segunda parte, hay varias cositas que el United no ha hecho bien, y que por supuesto, bueno, también la presión del público, vamos a ver cómo les va en Old Trafford, pero me da la sensación de que hay que corregir muchísimas cositas para ir a Old Trafford y remontarle o ganarle un partido al Manchester United, porque recordemos que no le vale si no ganar al Barça, igual al United también, porque quedaron empatados acá, pero bueno, seguramente van a tratar de vendernos, que ha sido un partidazo de Pedri, que ha sido un partidazo de Frenkie, de Gaby, que ha sido un partidazo del mismo Frenkie de John, que ha sido un partidazo de Lewandowski, van a tratar de vendernos eso, les quedó muy bueno el temita este del penalti, para tratar de tapar el sol con un dedo, tratar de tapar la vergüenza que le hizo basarte en hack a Xavi en muchos tramos del partido, es que le ha pegado un repaso, para mí, como les digo, ha sido un meneo que se sabía que podía dar un equipo inglés a un equipo que en la liga, pues muy bien, contra Elches, contra no sé quién, contra el otro, le cuesta relativamente poco sacar los partidos adelante, pero en Europa es diferente, afortunadamente, afortunadamente, esto no es partido único y no quedaron eliminadas hoy, porque tenemos el partido de vuelta para hacer el juicio nuevamente, porque, como les digo, hoy ha sido un momentico, un punto ahí, donde, bueno, en una jugada aislada con un córner, ahí ha sido un cabezazo ahí de Marcos Alonso, donde una jugada muy mal defendida, un córner muy mal defendido por el United, luego el otro que, bueno, ha tenido mala fortuna la defensa del United, Lewandowski hace un muy buen movimiento y termina colándose, pero creo que han sido dos jugadas aisladas, aunque es cierto que después ha tenido dos o tres para marcar algún golito también el Barça, que, bueno, pudieron haber entrado, pero es que definitivamente para mí ha sido un absoluto repaso y es que, como les digo, las estadísticas están totalmente maquilladas, seguramente, como les digo, vamos a empezar a escuchar, el Barça ha vuelto, el Barça tiene orgullo, las sensaciones de no sé qué, eso es lo que vamos a escuchar a lo largo de estas semanas, mientras regresa el fútbol a Old Trafford y terminaremos de ver si el United es capaz de reventar a este equipo, porque definitivamente lo de hoy es que no lo reventó el Manchester United, no lo reventó, porque, como les digo, muchas ocasiones claras falladas, es que, ahorita tengo muy claras varias, por ejemplo, una de la que le dije, la de Westport, que estuvo de frente al portero, en un mano a mano, tengo clara una de Sancho, tengo clara una de Rashford, que tenía un compañero del otro lado absolutamente solo para empujarle, le pegó muy muy mal, remates de Casemiro, es que ha sido un absoluto drama y creo que todo parte desde el centro del campo, que incluso hasta con el mismo Pedri dentro del centro del campo, creo que sufrió mucho el Barça a partir de ahí, porque este es un equipo que imprime muchísimo ritmo, pero como les digo, van a decir que no, que no es lo que yo estoy diciendo, van a decir que nos todos estamos equivocados, que el Barça hizo un partidazo, que no sé qué, que lo otro, y como les digo, pudo haber sido perfectamente un partido de 3 o 4 goles de diferencia para los Red Devils. De pronto más tarde, cuando se revele la información que supuestamente o presuntamente tiene el mundo, traemos más informaciones acá de este canal, porque creo que puede estar interesante. De momento me gustaría saber su opinión en los comentarios, lo que siempre les digo a la Madrid. Empezaron como a caerse las costuristas de este equipito, que es una absoluta banda y creo que es algo que me pone muy triste saber que vamos a perder la liga con esta banda, con este equipo tan paupérrimo. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, por cierto, Benzema no viaja a Pamplona por otra bendita lesión. Es que lo de Benzema es absolutamente increíble. De pronto mañana lo comentamos. Chao, nos vemos.